¡Mirad ese culo! ¡Mirad el culo de Barbie! ¡Mirad el... ¡Mirad! ¡Que viene un oso! ¡Voy a hacerme la muerta! ¿Puedo tirarme? No, no puedo tirarme Joder, no me gusta este juego No puedo suicidarme ¡Ojo! ¡Una mariposa! ¡Vamos a hacernos el muerto! ¡Hostia! ¿Me puedo caer? Por favor, tírate, por favor, por favor No pierdo vida, ¿por qué no pierdo? ¡Ah, sí! ¡Estoy perdiendo vida! ¡No! Os juro que esta no ha sido apuesta ¡No! Vale, para, quieta, quieta ¡No! Estoy cogiendo cosas que no sé qué son ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, a ver, a ver ¡Magnífico! ¡La vueltereta! ¡Anda! ¡Mira! ¡Un puente! Me ha salido mal, espérate ¡Mбиakan! ¡Dude, a ver ¡Ja! ¡No! ¡Donrah! ¡No! 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 Gracias por todo esto Uy, pero que raro se ve el Minecraft hoy en día Tengo que enganchar, tengo que pillar el punto Ahí, ahí, ahí está, ahí está No, no Vale, venga, va Que raro se ve el Sonic Heroes Que me caigo, no A ver, a ver Bueno, hay una, ¿eso es una vaca? ¿Eso es una vaca? Es un Jack, tiene que ser un Jack ¡Ah, no es una cabra! ¡Mira la cabra como! Ah, vale, que las cabras matan Dios, es que, es que A ver Vale, va, venga ¡No, no! Ahora sí, ahora ¡Spiran, Spiran! Ok, ok, ok guys Ok, ok guys We got it, we got it Ok Ok guys ¿Sí me? ¿Soy yo? Soy yo literalmente ¿Ahí está? Son elefantes Son elefantes, a ver Ah, elefant Hola, elefante Para este juego también trabajaste Que me van a matar otra vez, por favor Por favor, Lara Croft Mira mi culo Una chabola Es mi casa, es mi casa ¿Por qué han hecho este juego? Mira de ese culo Mira de ese culo ¿Quién me preguntó qué hago viendo esto? En fin, la hipoteca Mira de ese culo Triangular Ya está, I'm sorry No Quietos, quietos Quietos Ahora Ahora Que estoy subiendo la puta plataforma Que estoy subiendo Estoy subiendo la plata No, tío Vete a la mierda, en serio Vete a la mierda Vete a la mierda Qué asco de juego, de verdad Qué asco de juego De verdad Fuera, anda Fuera Vete Vete Ya he llegado a mi límite He llegado a mi límite No sabe jugar Ojito Que para esto Voy a necesitar vuestra ayuda Bienvenido a Quiere ser millonario Su oportunidad de ganar 50 millones de pesetas virtuales Por responder a 15 preguntas Así que si está preparado Vamos a jugar ¿Qué dices? ¿Cuántas pesetas? Espérate que está Muchísimas gracias Gracias ¿Pero gracias por qué? ¿Por qué me dice gracias? Mira, le doy opciones De acuerdo Ahora me dice de acuerdo Muchas gracias Gracias ¿Gracias de qué? Por darle Por darle Opciones Porque es educado Muchas gracias Por darle opciones Necesito saber Si es chico O chica ¿Estás asumiendo mi género? Machista Opresor Me siento atacado Me siento atacado Con esto ¿Es usted hombre o mujer? Gracias De acuerdo Muchas gracias Quinta Te va a decir Vete a tomar por tú Necesito saber Si es chico O chica Y si no quiero decírtelo Soy Soy menú principal ¿Cómo te quedas? Denunciamos Chat Vamos a denunciar A este pobre ¿Es usted hombre o mujer? Mujer Muchas gracias ¿Qué eres? ¿Chico? ¿Chica? ¿O menú principal? 5.000 pesetas 25.000 pesetas Buah Yo la Literalmente La acierto Y dejo ya Dejo de jugar ¿Cómo se llama El hermano de Zape? Zupe Zepa Zipi o Zope Esta me la sé Zipi Toma 25 pesetas Bueno Me planto Me voy a casa ¿Cuál es además de Champús? ¿El plural? De champús Champúes Champúces Champos Mamá Voy a comprar unos champos Champúes ¿Cómo se llama el queso suizo Elaborado con leche de vaca? Emenzal Emenzal tiene nombre De demonio Daédrico Tetilla Tetilla ¿De Burgos o Rockford? Tetilla Ha dicho Tetilla Ha dicho Tetilla Por mucho que me duela No es la respuesta correcta Es de Tetilla ¿Verdad? La respuesta esperada Era B ¿Enenzal? ¿Enenzal? Jaja Perdió ¿Con qué sentido Sabemos si algo está Dulce o salado? Con la vista Si pica Si pica Es que está salado Claro que sí ¿En qué lugar están Los cimientos De un edificio Al lado Encima No existe No existe No existe Ninguno No existe Me encanta Me encanta Esta es la pregunta Más sencilla Pero no ha acertado La respuesta Que pedíamos Era D Me ha llapado tonto Esta era La más sencilla Pero Un juego De la Playstation 1 Me acaba de insultar ¿Cuál es el nombre artístico Del hijo de Lola Flores Que está un poco músico? Vamos a por Como Dines La llamada ¿Quién es? Eva Llamo de Quiere ser millonario Vaya Hola Estamos jugando Por 25.000 Hola Eva por favor Dime la respuesta Por favor Pues Antonio Estoy segura Además me dio mucha pena Al final tan trágico Que tuvo el pobre chico A nadie le importa Brad Pitt Brad Pitt Esta me la sé Lo siento mucho Pero no puede continuar Es incorrecta Esta me la sé ¿Lo estás haciendo a propósito? No ¿Qué árbol da como fruta La naranja? El mandarino ¿En qué año murió Franco? Por mi patria Por mi patria Que esta me la sé Fachas del chat Por favor Decidme en qué año murió ¿En el 75? Correcto Bien Se lleva 50.000 pesetas Bien Muy bien Muy bien Hasta ahora Vamos bien Sí, sí, sí Claro que sí ¿Qué le haces? 150.000 pesetas Nos llevaremos a casa Las 300.000 pesetas seguras Por favor No puedo con esta Por supuesto ¡Sí! 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 300.000 pesetas ¿De los eucaliptos? ¿Los koalas se alimentan del eucalipto? Perdonad por ser tonto, chat Perdonad ¿Con qué estar relacionada? Tómese su tiempo Aún le quedan los tres comodines ¿Puedes callar? El del 50% La llamada Y el comodín del público Let's go, let's go, let's go ¿Cuál fue el primer jefe comunista Que visitó España En 1979? ¿Canecro? ¿Coscu? ¿Castro? ¿O el Tito? El Tito El buen Tito No sé quién es No sé quién es Tito Con eso no alcanza Para alimentarnos Ah, mismo ¡Castro! ¡No sé quién es Tito priest! Sí Sí Sí